Explora Con una universidad colombiana vamos a explorar Quiere ser pionera en el mundo de la biominería espacial Su investigación ya llamó la atención de las principales empresas del sector tecnológico en el planeta Juan Felipe Rodríguez habló con la mujer que lidera ese interesante proyecto en este Explora Y esa mujer es colombiana Precisamente el proyecto nace de un proyecto que es macro En el que estamos trabajando hace aproximadamente un año y medio Nosotros tenemos un proyecto social que se llama BICAP Es un proyecto de asistencia comunitaria de ingenieros bioquímicos Yo soy la directora del programa de ingeniería bioquímica de la Universidad de Icesi Y nosotros lo que hacemos es que estamos tratando de empoderar a las mujeres En carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea de carrera sistema Nosotros empezamos a generar una motivación en este proyecto Y la motivación fue capacitar niñas de más o menos aproximadamente 13 a 18 años En la Universidad de Icesi, en los laboratorios de ingeniería bioquímica, en la planta piloto Y luego de eso lo que hicimos fue empezar como a hacer experimentos que fueran innovadores con ellas De esa manera, el investigador doctor José Darío Perea y la docente Carolina Orozco, quien nos está hablando Estuvieron en Wallops, de la NASA, en Virginia Llevando muestras de bacterias crecidas en los laboratorios de la Universidad Icesi, en Cali Para llevarlas hasta el espacio El proyecto no estoy sola, yo estoy con el director también que se llama José Darío Perea Que ha mandado paneles solares al espacio Pues como él ha estudiado en diferentes universidades, tiene diferentes alianzas Del MIT, Harvard y bueno, ha estado como con diferentes proyectos Él ya tenía digamos la alianza, estaba como hablando con Cubes y Space NASA Y nosotros precisamente lanzamos el proyecto, se lo mostramos Y quedaron muy interesados Porque sabemos que en algún momento es necesario traer a la Tierra elementos y metales importantes Pues de forma sostenible Con la ayuda de un gran equipo, despegaron por primera vez y exitosamente en un cohete Hacia la termósfera, experimentos de bacterias biomineras colombianas Pues sí se han estado estudiando diferentes bacterias En el caso de nosotros, hay una bacteria que es aislada de Zipaquira, Colombia, de lámina de sal Entonces una bacteria que es colombiana La idea de nosotros es que si mandamos esa bacteria al espacio, se pueda resistir condiciones extremas Presiones muy bajas, con tendencia a gravedad cero En el espacio exterior puede que la bacteria no funcione Eso es lo que estamos como evaluando y que es una bacteria colombiana que resiste El proyecto de estas colombianas, llamado BECAP, fue presentado en la Universidad de Harvard El MIT y el Google Brain, entre otras grandes instituciones científicas de los Estados Unidos En este caso, lo que queríamos revisar con esta es que necesitamos que sobreviva condiciones ambientales del espacio Y lo que estamos buscando es que se podría desarrollar su actividad enzimática Y probablemente se calificaría como una bacteria con características de biominiría en el espacio Se han hecho investigaciones ya en la Tierra y se han dado cuenta de que es una bacteria bastante importante Digámoslo así, que resiste condiciones extremas y eso es lo que estamos interesados en nosotros Juan Felipe Rodríguez con las principales noticias de la ciencia colombiana a contrarreloj